rezo del ángel luz en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y concebió por obra del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y usted salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo de dios hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oremos infunde señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección por jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre amén dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea para que el rezo del ángelos llega más hermanos ayúdenos dele me gusta al vídeo deje un comentario suscríbase y comparta gracias